Llegando al carnaval, te proteño un picholito Llegando al carnaval, te proteño un picholito Y esta que va a cerrar una baqueña para bajar Es que charango y pongo carnavalito para bajar Llegando al carnaval, te proteño un picholito Llegando al carnaval, te proteño un picholito Y esta que va a cerrar una baqueña para bajar Es que charango y pongo carnavalito para bajar ¡Ato! Llegando al carnaval, te proteño un picholito Llegando al carnaval, te proteño un picholito Y esta que va a cerrar una baqueña para bajar Es que charango y pongo carnavalito para bajar ¡Ato! Llegando al carnaval, te proteño un picholito un picholito Y esta que va a cerrar una baqueña para bajar Es que charango y pongo carnavalito para bajar ¡Ato! ¡Ato! Llegando al carnaval, te proteño un picholito un picholito un picholito un picholito un picholito un picholito de maestros de yarno con cicholito un picholito un picholito un picholito un picholito un picholito de repiv嘍 ¡Ato! Llegándose al canal, quebrate yo y yo les doy Llegándose al canal, quebrate yo les doy Llegándose al canal